Cuando te vi Fue como si quemara el corazón Y se volviera loca la razón Y me enamoré Y me enamoré Y descubrí Que bajo las estrellas fuiste tú Quien alumbró mi vida con su luz Y me enamoré Y me enamoré De tus besos que calientan como sol en invierno De las ganas de tenerte cerca de mí Y a las horas con locura voy tocando tu cuerpo Y te juro que nunca he querido así Regálame una noche y de tu boca regálame un beso Hagamos que separe el tiempo cuando tú me tienes Cuando yo te tengo Regálame una noche y de tu boca regálame un beso Hagamos que separe el tiempo cuando tú me tienes Cuando yo te tengo Regálame una noche y de tu boca regálame un beso Regálame una noche y de tu boca regálame un beso Hagamos que separe el tiempo cuando tú me tienes Cuando yo te tengo Regálame una noche que yo te regalo el día Regálame tu amor vida mía Regálame tu amor vida mía Déjame darte mi melodía Regálame tu la noche que yo te regalo el día Cuando te vi la vida me cambió De repente muchacha quiero tería Regálame tu la noche que yo te regalo el día Será una noche romántica, si no alcanza que llegue el día Regálame tú la noche que yo te regalo el día Para quererte y amarte lo quiero todo regalado Ay mamá, oye, Aguana Char Lo quiero todo regalado Michel Hernández, Gitanos Yo lo quiero regalado Yuburi, con todos sus hermanos Yo lo quiero todo regalado Esa niña tiene salsa y tremendo caminado Yo lo quiero regalado Que tú dices que eso es tuyo, estás mareado Yo lo quiero todo regalado Regalado, 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 regalado Yo lo quiero regalado Aguana Char, otra vez Yo lo quiero todo regalado Pa' que quede confirmado Yo lo quiero todo regalado Regalame una noche y de tu boca regalame un beso Hagamos que se vare el tiempo cuando tú me tienes Cuando yo te tengo Regalado, 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 reg